Del 1 al 7 de agosto, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día de la Lactancia Materna y en base a eso el Jardín Maternal apoya, ya que tiene un proyecto desde el año 2000 de promoción de la lactancia materna. A partir de ello, conjuntamente con la universidad y con la obra social de ASPUR hacemos actividades para concientizar y fomentar la lactancia materna. En base a eso, hemos hecho este año particular, hemos invitado a la licenciada Gabriela Arias quien es narradora y es psicomotricista y estimuladora temprana para que nos narre y comparta con nosotros una actividad conjuntamente con los padres y los niños de la institución. Particularmente además, hemos generado acciones como un buzón para que los padres participen con respecto a mitos y creencias que se tiene con respecto a la lactancia durante toda esta semana. Más allá de este taller con la licenciada Gabriela Arias, ¿han tenido alguna instancia o van a tener alguna instancia más cerrada para el cuerpo docente del jardín? Generalmente trabajamos nosotros, particularmente desde la sala, el lactario 1 hace la promoción y continuamos con lactario 2 y el maternal 1 fomentando esto, pero bueno, es una actividad que venimos desde el año 2000, como dije anteriormente, y siempre es nuestro proyecto transversal a lo largo de todos los años. ¡Gracias! Gracias. Gracias.